Che, les dije que les iba a contar acerca de mi noche de anoche. ¿Qué pasó? Ah, Dios mío. Tremenda. Anoche tuve un evento, una cena, un baile. Sí. Familiar. Y después... ¿Ahora me traen las galletitas? Rechupamea. La quería comer en el corte, ahora como... ¿Cómo, cómo, cómo y habló? No había, chico. No había. No, no. No, y vos sabés que llego a mi casa rápido para acostarme, para dormir, porque tenía que venir a radio hoy, qué sé yo. Apago todo y escucho... Ay, Dios mío. Prendo las luces, no veo nada, me vuelvo a acostar. Me acuesto... Claro, obvio. Prendo todo, escuchás. No encontraba, no quería despertar a María que ya estaba durmiendo, no encontraba las pastillas. La tabletita. Tabletita. Lo que me acordé es que abajo en la cocina había un spray tip-off. No podés. Bueno. Me lleno de off. Ay, sí, yo hago eso. La oreja. Me puse off, me puse off y me acosté. Uno, la hora aparte. Se te pegotea todo encima. Aparte una vara. Apago... Chico, por favor. Escucha. Yo envuelto en off y todo... Viste que te pones la sábana en la cabeza. Hace así dos o tres veces que me paraba, levantaba la luz, me echaba más off al lado de la cama. Un momento le voy a despertar a María. Claro. Tipo, de la mañana le digo, escuchame. Ayudame a matar este turro. Si yo no duermo vos tampoco le dije a la tableta. ¿Dónde están las tabletitas de coso? Me indicó, qué sé yo, voy a enchufo, enchufo, apago y de vuelta... No. En un momento digo, yo estaría inventando el sonido. No. Pero yo sentí que me pasaba por la... Sentía la... Era un avión. Sí, su presencia. La pantera rosa. Pará. Me vuelvo, me vuelvo a acostar. ¿Sabés qué hice? Me terminé tapando todo con las almohadas, la cabeza, todo. Y me había dejado nada más que la parte de la nariz y la boca afuera. Y estaba todo como tapado con cero y todo para que no me picara y nada más que la nariz y boca afuera. Obviamente me picó acá en el costado de la cara. Lo que pasa es que se te agudiza el oído. Y hoy en la mañana me estoy lavando los dientes. No. Estaba ahí. Y escuchá, y hace... Y viene ese... En el vidrio. En el vidrio. Escuchá. Agarra la toalla y hago... ¡Sá! ¡Sá! ¡Pámpi el vidrio! ¡Lo maté, hijo de re puta! Escuchá. Y una selfie. Pará, me cagaste, pará. Y lo dejé muerto en el piso, escuchá. Me cagaste a la noche, pero bien, bien muerto estás. No, no puedo creer, chicos. Ahora, ni en nada lo sentó. No, porque están cada vez más fuertes. Están resistentes. Están resistentes a todo. Al frío, principalmente, porque en el invierno tuvimos frío, que el mosquito antes era solo de verano. Y a los insecticidas. Bueno, ahora hay insecticidas que... El ventilador es bueno. No hacen nada. Tendrían que hacer un repelente sin olor, porque si no salís con ese perfume espantoso. Hay algunos que son más suaves. ¿Viste que ahora vienen hasta con protección? Sí, pero vos te decís, si es suave no va a ahuyentar nada, porque si no lo huelo yo, no le doy el mosquito. Yo quiero, claro. Siente el olor. O sea, me da una espiral sin olor y yo no te lo compro. Igual también es difícil cuando tenés un mosquito, a mí me pasó recién, en el auto. En el auto a mí también me pasó. Vos estás manejando y tenés que prestar atención y el hijo te vuelve a... Pará, es humano a mano, ese lo yo. ¿Sabés que me enferma a mí? Yo puse mosquitero en mi casa, tengo hasta en las mirillas. Y eso de alguno que dejó el mosquitero abierto. Y sí. No me deje mosquitero. Cerrame el mosquitero. Apenas a los que se han dicho. No, no, se llena la... Chicos. Se llena la casa de mosquitos. Yo más por la bebé que por mí. Yo una sonza ayer. Se típica entre los bebitos todos picados, mi vida. Ay, sí, mi amor. Viste cuando se despiertan con el ojo hinchado. Ayer como había un pronóstico de lluvia, yo dije voy a dormir con la ventana abierta. Total, ahora viste que se hace de día. Vos sabés si entra un sátiro. ¿Qué sátiro? Sátiro. El sátiro entra a mi casa, me ve a mí, dice por favor no me hagas nada. Algún mosquitero que me pique el cuello. ¿Qué palabras que hacía rato que no escuchaba? Hubo varios sátiros ayer en mi cama. Claro. No, porque... Claro, empezó a hacer calor y ya el mosquito te germina. Entonces me hizo mal, me picaron toda la noche también. Ay, sí. Es que vos sos un festín, imagínate. Claro. Se iban llamando entre ellos, decían, oh, mirá lo que está. ¡Venga! Pero viste que hay gente que no la pican. A mí siempre. A mí siempre. Yo la primera que caigo. A mí más o menos, pero conozco gente que la... No, viste que sí. Gente que la acosan. No, y que se lastiman de rascarse. Primero me pican, me pican, me pican, entonces me rasco, me rasco, me rasco. Y después me duele, me duele, me duele, porque me lastimé donde me rasqué. ¿Qué se portray las cosas? Me rasqué, me rasqué, me rasqué. Tengo chiquito, chiquito, te lo digo, te lo digo. Te juro que trato de aguantar, digo, no me voy a rascar. No me voy a rascar, no me voy a rascar. Bueno, eso es mi alcohol. Con cámara de eco, eco, eco. Eco, eco. Me diga chiquito, chiquito, chiquito. Vení, 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 vení. Cabo, cabo, cabo. ¡Venga, venga, venga! Chiquito, chiquito, chiquito. Vamos, chica, vamos, chica, vamos, chica. Me rasco, me rasco, me rasco. Me rasco, me rasco, me rasco, me rasco, me rasco.